Boruto espera que con ese ataque haya derrotado a Sencio Tsutsuki, Toneri se encuentra muy impresionado con Boruto, ya que está aprendiendo a controlar el poder que Toneri le ha liberado, Ada se da cuenta que Toneri se encuentra ayudando a Boruto a liberar todo su poder, Shiba y o Tsutsuki no puede creer que Boru Black haya logrado tocar a Sencio Tsutsuki, en ese instante Sasuke Uchiha con su Susanoo Armor se dirige a realizar un ataque, sorprendiendo a Shiba y con un gran golpe, en esos momentos Naruto comienza a acumular chakra creando un Rasen Shuriken gigante, lanzándolo hacia Shiba y este Rasen Shuriken se convierte en tres copias, Shiba y Otsutsuki se encuentra rodeado por la técnica de Naruto, causando una fuerte explosión en el cielo, Sarada Uchiha se encuentra muy sorprendida por el poder del séptimo Hokage, Kawaki se encuentra muy enojado, ya que no ha podido atacar a estos Otsutsukis.